Al desnudo con Decide Durán Un gran luchador de la vida nos acompaña en esta oportunidad Nos ha contagiado de su risa, de su buen humor, de su buena energía Con cada una de las representaciones artísticas que ha realizado En el mundo del teatro, en el cine Cuando iniciaba en la radio, con las radionovelas Y muchísimo más, un accidente de salud Casi trunca su carrera Pero aquí está, para contarnos más sobre su vida Leal, sencillo y luchador Son algunas de las cualidades de Walter David Santaya Barrientos Nació en La Paz el 16 de agosto en el año 1939 Hijo de Alfredo Santaya, Espreya y Luli Barrientos Menor de cuatro hermanos, Ivette, Raúl y Freddy Sus hijos, Gabriela, Claudia, María Victoria, Néstor y Yúngaro Tiene siete nietos, a quienes ama y mal cría Son su mayor bendición y el motor de vida Ingeniero civil de profesión, es actor y comediante Un ícono de la comedia boliviana Trabajó en radios y televisoras bolivianas E incluso de dibujante Pero el arte teatral es lo que le apasionó y enamoró Creador de más de cincuenta personajes Todos con sus características Que han conquistado al público Director de la compañía teatral Santallazos Y creador de sus propias obras David Santalla también ha llevado su gran talento Al cine boliviano Sus películas más importantes han sido Chuckyago y mi socio Gracias a su gran trayectoria Ha sido galardonado Y ha recibido premios y reconocimientos Pero sobre todo Los aplausos y el cariño de la gente Hace un año David pasó por uno de sus momentos más duros Sufrió una hemorragia cerebral Lo que lo dejó en coma Pero con el apoyo y el cariño de sus familiares Y de toda la gente que lo admira Logró recuperarse El cariño de la gente Me dio ganas de seguir viviendo Así lo afirmó este gran artista Que hoy regresa a las tablas Con más risas y sueños Para regalarle a su público Y Walter David Santalla Barriendo nos acompaña en esta oportunidad Un placer tenerlo aquí en nuestro set Gracias por haber aceptado esta invitación No más bien gracias a ustedes Porque los artistas necesitamos De los medios de comunicación Para dar a conocer nuestra actividad Y además le aviso Que ya va a salir la ley del artista ¿Así? Sí Entonces ella nos va a contar acerca de eso Y todo lo que está haciendo Porque no ha parado de trabajar Hace apenas un año De aquel suceso en su vida Que nos tuvo a todos pendientes Y ya nuevamente lo tenemos Actuando, disfrutando de ese arte Y haciendo que la gente pueda disfrutar Pero vamos a tratar de conocer un poquito más allá De todo lo que ya hemos visto De lo que la gente conoce Por medio de su profesión ¿Cómo empezó todo ese amor por el arte? Mi padre decía teatro ¿Ah, sí? Él era militar Fue comandante de la Fuerza Aérea Etcétera, ¿no? Fue prefecto en La Paz No hemos gozado de mucho dinero ¿No? Pese a los cargos que él tuvo Pero le gustaba el teatro Él se educó en Francia Estudió allá en la Ecole Militaire de Saint-Cyr Escuela Militar Saint-Cyr ¿No? Y le fue muy bien allá O sea que para un guerrero La guerra es su campo, ¿no? Claro que sí Sí Era ayudante de Charles de Gaulle Y bueno Pero de ahí Él se trajo Todo ese gusto Por el teatro Desde Francia Entonces Porque Francia era un centro cerebral De la cultura Y bueno Aquí en Bolivia Él hizo varias comedias Porque le gustaban las comedias Una de las comedias Que tuvo mucho éxito Cuando estábamos en Chile Estuvo tres años en cartelera Wow Se llamaba Militares Ni en pintura Sí En serio No es una crítica dura a los militares Pero si no es costumbrista Respecto a Bolivia Me gustó mucho Y después Bueno Posteriormente hizo otras comedias Una miserable caridad Es un problema de posguerra Después de la guerra del Chaco Se ha traído escribiendo Era un hombre muy... Le gustaba escribir ¿No? ¿Y usted iba acompañando eso? Yo era su bastoncito Pero a todos lados ¿Cómo terminó en Chile? Lo desterraron a mi padre Por pensar Por pensar diferente En la época de la dictadura del MNR A mi padre lo desterraron Porque después del Chaco Le quedó pues alacra Él dijo Podemos aprovechar La disciplina De Bolivia Para salir de la pobreza Las fuerzas armadas En guerra Pero Una guerra en paz No en tiempos de guerra Disparando balas Sino En vez de fusiles Picos Palas Hacer hospitales Pistas Caminos Y salir de esa mediocridad Que teníamos Por pensar en eso Lo han desterrado Y yo me fui tras de él Eso lo escribo En dos libritos Un libro Que es Aquel niño travieso Que fui Que en la editorial La hoguera No lo No lo publicitan No sé por qué Y se han terminado Después el otro El otro libro Que es el Que ya va a salir Aquel jovenzuelo Travieso Que fui Lectura para 15 años Hacia arriba Porque ya el jovenzuelo Ya está viviendo Otras cosas De aquel niño Entonces se fue Tras de él Sí Y allá Conocí muchos teatros En Chile Hay muchos teatros Y él era ya también Partícipe De todo ese ajetreo Del teatro Y Yo empecé Con la cuestión De poesía Pero no haciendo poesía Sino Declamando No recitando Declamando Declamando O sea Actuaba la poesía Y eso me criticaban Algunas personas Me decían No Tiene que ser En esta forma No Yo soy dramático Pero Con el tema De acuerdo Entonces Me gustaba actuar ¿Y alguna vez No se sintió frustrado De que no se le dé La importancia Sobre todo Cuando Después de De venirse de Chile Acá Cuando la gente Todavía no Hasta ahora Hasta el día de hoy Cuesta muchísimo Que la gente Pueda valorar Los talentos Olivianos Me imagino Como era Antes En aquella época ¿No No sintió Un poco De frustración En algún momento ¿Qué hago aquí? Sentí frustración ¿Sabe qué? Que los gimnasios No tengan duchas Yo era gimnasta ¿Era gimnasta? Era así El equipo de Santiago Éramos gimnasia En aparatos Barra, paralela Argollas Caballetes Cochonetas ¿No puedo creer? Sí ¿Y eso en qué momento Estuviera? Lo llamaba El gimnasio alemana ¿Cuántos años Tenía cuando hacía? O sea Todavía pues Diezquince Diezquince Diecisiete Diezquince Pero era joven ¿No? O sea que Era de buen porte Sí Fibroso era Nada más que voluminos ¿No? Entonces Bueno Entré en la gimnasia Porque hay que estar En buen estado físico Para hacer teatro Claro que sí Porque si no Los movimientos son torpes Entonces Acuérdense Los que están estudiando teatro Todos hagan gimnasia ¿No? Porque es necesario Bueno Después Me dediqué allá A estar con gente Del ambiente De la radio Entramos Si yo tenía que entrar A la radio Para ella Era difícil Entrar un extranjero A un medio De comunicación Entonces me ayudó Jimmy Brown Era un locutor Una voz excelente Era No vidente Yo creí que tenía Un cerebro Pucha Como se acuerda De todo Había sido En Braille Que leía Y después Otro Que era Petronio Romo En la radio Magallanes La otra Radio La Reina Y Radio Magallanes Dos radios Bien cotizadas Allá Y como mi voz Se parecía Ahorita Está cascada Que se parecía A la de Raúl Matas Entonces Me dijeron Se parecía A Raúl Matas Me dijeron En cuanto a la voz ¿No? Y bueno Me fue muy bien allá En ese aspecto Pero de ahí Me vine acá Otra vez ¿Por qué? A Bolivia Y mi madre me dijo Que estoy trabajando ¿Cómo voy a trabajar? Que estudia ¿No? Y vine Me fui otra vez Vine otra vez Me fui otra vez Así estaba ¿No? Entre dos aguas Y vi en Bolivia Un país maravilloso Distinto Diferentes Todos Pero maravilloso Porque estamos juntos Entonces Eso fue lo que me ha Sin importar las diferencias Que había Más todavía En el mundo del arte En el mundo del teatro Lo que a ti le gustaba Es diverso Podemos hacer teatro No sé Ahora Nos limitan El hablar Teatro indio ¿No? Teatro urbano Teatro histórico Etcétera ¿Y su mamá ¿Qué decía? Mi madre No le Me seguía Nomás la corriente Pero un tiempo Más he vivido Con mi padre Más con su papá Sí Y después ya Volvió de Chile Mi padre Porque antes me había venido Después me fui otra vez Así Y vino acá Porque no No le Aceptaban Su grado de general ¿No? Entonces Siendo héroe de Francia Héroe en la guerra del Chaco Héroe en todas partes ¿No? Entonces No le aceptaban Porque los políticos Nos arruinan Nos patean La cacerola Entonces Eso fue La desilusión Que ellos sufrían Por el hecho Que nos han quitado La casa Nos han dejado En la calle ¿No? Pero como somos gente Que sabe subir Entonces No subir al poder Si no sabe trabajar Trabajar Sí Hemos seguido Sus hijos decían Él siempre fue Súper estricto Las cosas tenían que hacerse Porque tenían que hacerse Pero ahora Babea con los nietos Ya Sí me gusta No me gusta cuidar nietos No Para nada No Pero sí me gusta Jugar con ellos Todo eso Ya Basta Chao No tampoco tan malvado ¿No? Pero Pero sí con medida Me gusta mi independencia ¿Sí? ¿La disfruta? Sí Porque ¿Hace cuánto tiempo Que es divorciado? Uy Bueno Depende de cuáles Porque el problema Que hay gente Que me dice Cuéntete de la que quiera El señor de los anillos Me han dicho Ah también Que no Bueno es que ¿Cuántas veces se casó? Denobarse es vivir Bien ¿Qué tal? ¿Cuántas veces se casó? Ay no me pregunte ¿En serio? ¿No se acuerda? No No sé Cuatro Pero ¿Al final qué pasó? No Digamos No servía yo para Marido ¿Verdad? ¿Por qué? Mucho viajo Mucho viajaba Sí Pero hay mucha gente Que hace eso Viaja, viene Y Sí Pero a veces Impacientan las personas ¿No? Entonces Pero Todo esto que me ha pasado El año pasado ¿No? Me ha servido ¿Sabes por qué? Estuve en coma Casi Casi un mes Y De ahí Me hicieron un tratamiento Se han portado Geniales mis hijos Yúngaro David Claudia María Victoria Se han portado Pero Tremendamente A mi lado Estaban Los hechos Sufrir Me da pena Y el que iba Y el que iba delante De mí Pone el pie Así Y yo le toco La cadera Oiga ¿Cómo es Dios? Ch-ch-ch-ch Así me dice ¿Cómo que? ¿Qué se cree? ¿Que Dios es solamente Para ustedes Privilegiados Que han estado Que han estado Otras empezando ¿Ah? ¿Qué pasa para leer? Creo Por eso me han botado Del cielo Entonces Ahí yo me enojé Ahí Por lo menos No sé si era sueño Me he trasladado Pero me dijo Dios sabe lo que hace Así me dijo Y ese señor Que estaba parado Que yo pensaba Que era el maestro Profesor ¿Qué se yo? En voz Muy grave Que no la tengo yo Dios Sabe lo que hace Y yo dije ¿Cuál es El mensaje? ¿Cómo me ha mandado El mensaje? Por favor Dios mío Quiero entenderlo ¿No? Y el mensaje era Que me libere De un cierto amigo Que me ha traicionado Un amigo Al que le he dado Toda mi confianza Hasta las llaves De mi casa Y todo eso Había sido lo peor Ha desilusionado Eso me estaba carcomiendo ¿No lo había perdonado? No, lo perdono Pero Ya está hecho el mal Claro Eso no se olvida Y después Me ha hecho descubrir Quienes son Mis verdaderos amigos Y quienes están A mi lado ¿No? Y Sufrí una estafa Bastante grande Pero Como yo soy Como la hierba mala Siempre Siempre brota Así que Estoy aquí ¿No? Sigo Sigo ¿Qué cosa se replanteó Entonces después No solo del sueño Sino del problema En su salud Que vivió Que tuvo a todo el país Sufriendo A todo el país Pendientes De saber que era lo que pasaba Molestando a A sus hijos Todos los de los medios Para saber Cómo andaba la recuperación O qué noticias Se habían tenido ¿Cómo ha cambiado Desde el momento En que usted se encontraba En ese baño Donde tuvo el accidente Hasta No sé cuánto tiempo Habría estado ahí En el suelo Seguramente ¿Cómo pasó? Mi hijo Golpeaba el baño Y no No abría Yo Estaba inconsciente ¿Usted entró Normal al baño? ¿Entró como todos los días? ¿O ya se veía con la luz? He perdido la memoria De esa parte ¿Sí? Sí ¿Pero y antes de eso ¿Estaba normal? ¿Estaba tranquilo? Todo normal O sea Tenía la presión alta siempre Ya Estaba tomando yo Un medicamento Hasta que se me baje Ya Pero me dijeron Que cuando hay presión alta Es Ya de por vida Que hay que tomar El medicamento Yo le dije Debe ser trampa De los drogueros ¿No? Para que uno compre Todo el tiempo eso ¿No? Y cuando fui a Estados Unidos No llevé Y no te venden Si no estás con receta Exactamente Y todo el tiempo Que he estado en Estados Unidos Un mes Más o menos No tomé ¿No? Y lógicamente Ya me vino La crisis Estando otra vez en La Paz Aunque haya tomado de nuevo Ya la El medicamento ese No Son pastillas ¿No? Me vino pues El Yo le llamo así Sorpresa Quiere decir Un susto así Tistapi Hay que saber pronunciar Tistapi Hay que no Y voy a intentar Sí, es científico Entonces Entonces ingresó No recuerda A ese momento He perdido la memoria Y seguramente Venían a visitarme Y yo le sonreía De memoria seguramente ¿No? Pero de memoria interna Tal vez Pero no me acuerdo Muchas cosas Del hospital Cuando volví al hospital He mirado Pero como un sueño Todo se me ha ido Aclarando Aclarando Poco a poco ¿Cuándo ya en realidad Sintió de que era momento De continuar? Cuando ya podía caminar Mi hija me decía al oído Pa Pa Me decía Me decía papá ¿No? Pa Yo podía peinarme Yo quería peinarme Y se me movía aquí esta mano Entonces yo así Pucha Qué incómodo pues Con la izquierda Porque yo Ni entrar al baño Entonces Poco a poco Fui ¿Cómo lo fue viviendo Esos días? Fui así Aprendiendo todos los movimientos ¿Qué había en su cabeza? ¿Cómo se sentía Durante todos esos días? Fui ejercitándome Así Me apretaba Y otra vez Volvía Entonces que sí Que puedo mover Así Pero emocionalmente No aceptaba El hecho De que yo estuviera Enfermo Mal No No puedo estar Enjaulado en mi cuerpo Tengo que salir de aquí Decía ¿No? Y acepté que Cualquier rato Viene el final Eso sí lo acepté Pero no va a ser ahora Decía así Y seguía adelante Hasta que ya pude mover El brazo Y después Agarré pesas Y empecé Como yo Instruía gimnasia Entonces empecé A hacer gimnasia Para mí Empecé a instruir A mí mismo Y mi hija Me llevaba a la piscina Porque es muy importante Que una persona Que sufre Derrame cerebral Se dedique a sí mismo Un buen tiempo En la piscina Hay una fundación Hay una fundación Afásica 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 es un estado De falta de comunicación No puede caminar No puede hablar No puede coordinar Etcétera ¿No? Entonces Yo les decía Están presos En su cuerpo Pero ordenen a su cerebro Que se vuelva a comunicar Es posible eso Y la ciencia Está estudiando eso Me han llamado Del exterior Justamente Me han dicho Han llegado a saber eso Me han dicho que Bueno A fin de año Voy a estar En alguna charla Al respecto Lo malo es que yo No estoy preparado Científicamente Para hablar de eso Pero La experiencia Les va a servir Y En el Hospital Arcoiris Con motivo Del éxito Que ha habido Conmigo Y una doctora Que antes De las tres horas Fue atendida Porque pasan Tres horas Y puede ser fatal Claro ¿No? Y yo Pasó las tres horas Pero no fue fatal Porque Porque Dios es grande ¿No? Así es Entonces Han inaugurado Un sector Del hospital Es Exclusivamente Para problemas Cerebrales Cerebrovasculares Así que eso Digamos Para mí Es un halago ¿No? El poder ser útil Entonces Ahora soy útil Pero claro que sí Y de ahí continúo Ya he seguido Haciendo gimnasia Todos los días No puedo parar De hacer gimnasia Creo que de por vida ¿Lo sigue? ¿Lo sigue haciendo? Sí Siempre Aunque ya muevo Los pies así Hay que tomar la vida Con sonrisa Y con optimismo Esa es la parte Eso es lo importante El que está complejado Ya está muriendo Entonces Tiene que Luchar por dentro ¿Sigue luchando? Sí Sí, sí, sí ¿Qué les falta por hacer? Terminarme De publicar mis libros Durante el tiempo Que he estado En convalescencia Porque me dijo Me dijo mi hija El doctor me ha dicho Que tú tienes que leer Mucho Para que no se produzca Un problema cerebral Y entonces Yo no Como no tenía Donde leer Empecé a escribir He escrito como Seis libros Siete ya ¿No? Entonces Ya movía los dedos Por eso ¿Sobre qué? Humor Todo lo que se refiere Experiencias Recuerdos Lo que podía Agarraba Y lo escribía Tal vez no son Grandes obras literarias Pero son bien sinceras ¿No? Tengo Los cuentos De barrio De Don Bicho ¿No? Bicho con V ¿Quién es Bicho? Ah Entonces Yo me pongo En el personaje ¿No? Después Tenemos Aquel niño Travieso que fui Aquel jovenzuelo Travieso que fui Eso lo termina ella Después están Los comediantes Es una compañera De teatro Que se ve envuelta En un problema Eso Podría ser una película Crónica Y con drama Además ¿No? Así Tengo O los otros No sé ¿Qué titularles todavía? Si tuviera que quedarse Con un momento Así Y el momento Más extraordinario De su vida ¿Con cuál? Ay Cuando era gimnasta ¿Verdad? ¿Por qué? Por el físico Es una emoción Te enfrentas Ahí Tú eres el El campeón Ahí Tienes que enfrentarte A otros mejores Y tienes que vencerlo Es competitivo Es competitivo Sí Entonces Esos son momentos lindos Y cuando terminas Un libro Sí Cuando terminas Parió la chancha Y si tuviera que borrar Si pudiera borrar Un episodio Hay un matrimonio Que lo quiero borrar ¿En serio? ¿Por qué? Porque no Sabes La vergüenza Ante uno mismo Es el problema No es la vergüenza Que los demás Ante uno mismo Por cometer errores Tropezaste Con la misma piedra A pedrada Tenía que agarrarme ¿El error lo cometió usted? Sí No O sea Por no pensarlo mejor ¿No? Es mejor olvidar eso ¿No? O sea ¿Cuánto tiempo Vero su matrimonio? Aparentemente Son Cinco años Pero no No fueron cinco años Desde el primer día falló ¿Sí? Sí Pero No hablemos de eso Ya Entonces Ese sería el episodio Que borra Es un episodio Malo Digamos ¿No? Tonto Episodio tonto Ahora El otro Es el de Haber confiado en un amigo Eso me ha dolido Me ha dolido Y duele tanto Como si uno se peleara Con una enamorada O con una cosa así Porque ¿Puedo decir Esa palabra Que me han dicho? Es un neologismo Te pasaste de bueno A buenudo ¿Ya aprendió? He aprendido Pero confío siempre No hay que ser Pero al parecer No volvió a confiar En el matrimonio Eh No En ese Ya 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 de sabernos dar ahora como somos, con personalidad, con carácter. Yo pensé que esta primera etapa se iba a replicar cuando yo fui mamá, pero fue todo lo contrario, o sea, mi papá era el blandito y mi mamá es la drástica. Entonces, esto también nos ha ayudado a nosotros como mi hermana a saber balancear y equilibrar nuestras vidas. Yo lo acompañaba a veces al marcatamo cuando él actuaba aquí a su showsman. Y me dice, hija, con pena, me vamos a ir a un canal, tengo una entrevista. Ya le dije, nos vamos al canal, me hace sentar en una salita, se entra, sale y me dice, te quedas, yo me voy y te espero en el marcatamo. Y ya, pero ¿qué tengo que hacer? Estás en vez de mí. Y yo, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, eso sale el fruntar, me empiezan a maquillar, ¿qué era? Tenía que cocinar, tenía que contar chistes, tenía que hacer un montón de cosas que sí, yo no sabía, pero salió, es algo espontáneo, que creo que eso es parte de la otra formación artística que tengo de mi papá y de mi mamá. Con abril cumplimos un año, papito, de algo fortuito que nos ha pasado, pero que hemos sabido sobrellevar. Reconozco que he sido muy dura contigo, pero ahí está Bolivia, no les he fallado, ahí lo tienen a mi papi. Chao, papito. Medio ambiente. Ha sido dura, como usted dice. Sí. Eso en Estados Unidos con mi nieto. ¿Qué hacía ella? ¿Qué hacía ella? Ella se fue allá, ha hecho al mundo los negocios y cosas, ya en Estados Unidos. La otra está en Bolivia, ¿no? ¿Por qué le decías? Reconozco que he sido dura. No, pero me decía, tienes que hacer gimnasio, vamos a nadar, así. Se tomó la atribución que yo tenía. Claro, la enseñanza. Pero me ha hecho caminar en el agua, ella misma entraba al agua, así, para que yo aprenda a caminar, ¿no? Ya aprendí a mover las manos y todo, ya. Eso me alegró porque ya podía escribir. Claro que sí. Entonces sí valió la pena. La dureza y la firmeza, y además que dice que ha sido bien heredada por usted. Sí. Claudia. Ha hecho todo un esfuerzo, entró a la universidad y salió. Salió. Y a pesar que tiene los dotes artísticos, ella optó por hacer... ...con un gran director que era Eduardo Casís. Pero se decidió por otra cosa. Claro. Es que en el teatro no se puede vivir mucho. ¿Soñó alguna vez, sí, con eso, de que sus hijos hagan lo que a usted le apasiona, o...? Eh... Actué con ella. Actué. Incluso que yo era un galán que le estaba piropeando, así, ¿no? El teatro se admite, pues, todas esas cosas. ¿No? Mi otro hijo, el que me sorprendió, fue yúngaro. Yúngaro. De un día para otro me dice, pa, he dejado la universidad. ¿Qué? Pero, ay, ¿por qué? Me voy a dedicar al actor. ¡Ay, no! ¿A quién, Bolivia? ¿Y tú? Ah. Ya, pues. Me dejó callado. Ahí no queda de otra. Adelante, entonces. Pero le va bien. Sí. Tiene un estilo diferente. Yo le dije que no, 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 admito yo las imitaciones, sino simplemente la creatividad. Y aporten algo de lo que hace yúngaro. ¿Usted va direccionando o deja que él haga? No, yo le dejo que él haga. Ya. Que él haga, sí. Un poco le perjudicó un tiempo en que yo se lo solucionaba todo, pero ahora él aprendió a solucionar sus problemas. Sí, es un buen chico. Son buenos chicos. Sí. Son buenos. He tenido, gracias a Dios, hijos que son diferentes a lo que yo era de niño. Sí. Si hubieran sido igual que yo, los mataba. Yo sí que era. ¿Has sido? Imagínate un niño, vas a leer ese, aquel niño travieso que fui, anda a buscarlo. Lo voy a buscar. Estaba agarrando un montón de balas de mi abuelo, que había luchado en la guerra del Pacífico, y yo jugaba con bolitas, así como palitoque, y cuando me fui a la fogata, y como suena, así de... Ay, señor. Que se ha arruinado la fogata, todos los chicharrones, todos al piso, ¿no? Todo corriendo. Era una explosión, pero eran balas grandes. El proyectil iba por un lado, así, y el cartucho, atrás al otro lado, así. Señor. ¿Qué ha pasado? No eran balas. ¿Cuántas? No sé. Todo hizo en el piso. Mereció una buena castigada. No, ojalá que los niños nunca hagan eso. No, ok. No, no, no. Ahí va el consejo, entonces. Por eso, cuidado que se aparten de esas cosas. Un poquito de las anécdotas, y un poquito de todo lo que vivió, realmente hace bien, el conocer la otra parte, y ver más allá de ese gran artista que nos ha hecho reír, y que nos ha contagiado esa buena energía. Quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Y a todo el público, a toda la gente. Aquí no estoy mirando la cámara, no sé dónde está. Ahí, ahí está bien. Todo está en penumbra para mí. Decir a toda esa gente que, gracias, esa palabra es la única que encuentro sana, que puede expresar mi corazón. Gracias, gracias, público. Ahora sí, no me fallan ustedes tampoco. Estamos este fin de semana, sábado y domingo, en tanda, dos únicas funciones. La próxima, les prometo, vamos a traer el Imperio Romano a la Boliviana. Me encanta. Vamos a estar pendientes. Es muy bonita también, hemos tenido, ya hemos hecho estreno en La Paz. Sí, estuvimos, comentamos un poquito acá, pero sería bueno tenerlo en Santa Cruz. Sí, quiero traerlo acá, les gusta la comedia acá. Sí, mucho. Hace tiempo que no hay comedias acá. Hace falta entonces, vamos a estar esperando la próxima vez, pero en esta oportunidad ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias por todo este tiempo que van. Los artistas necesitamos de ustedes, gente así como ustedes, para dar a conocer nuestro trabajo. Con gusto. Y estamos luchando por la ley del artista. Vamos a estar pendientes igual de eso. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Al desnudo con Decide Durán.